Segmento sobre la mesa, pero hoy sobre la mesita. Saludos, saludos. La verdad que es una situación muy lamentable. Esta tragedia conmociona no solo a San Cristóbal, sino a todo el país. Yo quiero ir un poquito más allá, porque el gobierno se ha empeñado, está haciendo los debidos esfuerzos. Este programa se vuelca en favor de los san cristobalenses. Y hay que hacerlo, hay que ser solidario, hay que estar con San Cristóbal en este momento terrible. Ocurrió en el centro del pueblo, donde está toda la actividad comercial. Por eso los daños son tan fuertes. Diez muertes, heridos. Lamentablemente habrá más muertes de los heridos graves. Una tragedia monumental, terrible. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de una semana, dentro de tres meses, dentro de un mes? Lo mismo cuando Poliplas, lo mismo que cuando ocurrió la tragedia en San Isidro, otra que hubo en San Cristóbal. En fin, en los últimos, desde el 98, ha habido casi sucesivas tragedias que tienen que ver con material inflamable. Que tienen que ver con empresas colocadas en lugares indebidos. No digo que esta sea. Entonces, vamos a tomar esta terrible situación para evitar nuevas muertes o para reducir las posibilidades de que haya más muertes en el futuro. Vamos a hacer con rigor la indagación de cuáles empresas en San Cristóbal y en el país están en lugares inadecuados. ¿Cuántas cumplen? ¿Cuántas cumplen? Hay algunas, claro está, que se colocaron fuera de las ciudades y que la ciudad fue creciendo y las alcanzó. Ocurrió con Metaldón, ocurrió con la zona industrial de la Máxima Gómez en un momento, con la zona industrial de Herrera. Entonces, este crecimiento desordenado alcanza en ocasiones a zonas que están distantes de los centros poblados. Pero hay muchos negocios que bregan con material inflamable, que bregan con combustible de diversos calibres, que están en lugares que no reúnen las mínimas condiciones. Entonces, vamos a revisar eso. Vamos a actuar con responsabilidad, con tiempo. Que hay que desmantelarla y que implica 50 empleos y todas esas cosas que se dicen en momentos en que hay que aplicar la ley. Sí, hay que hacerlo. Porque una vida es más importante que 50 empleos. Que esa excusa, porque fundamentalmente es otra cosa. Ataquemos las transacciones que se hacen desde los ayuntamientos y desde otros lugares de monitoreo, desde otros lugares de inspección. Yo creo que eso es importante. Y que no lo soltemos. Y que este programa y que otros medios de comunicación estemos permanentemente detrás de esos cumplimientos para evitar nuevas muertes, porque esto, estas 10, 12 o 18, no podemos resolver esto ya. Entonces, vamos a evitar las muertes futuras. Porque donde hubo tragedias, los negocios están ahí. Si repasamos, los negocios están ahí. Esperando quizás la otra tragedia. Y lamentablemente actuamos después de la tragedia, después de dolor, después de este inmenso dolor que provoca una muerte de 8, 10, 12. Las que lamentablemente se puedan contabilizar en este triste día que vive San Cristóbal y que vive la República Dominicana. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Gracias, Cristian Jiménez.